Y Néstor Pitrola tuvo el privilegio de ayer haber estado con el ministro Aranguren. O sea que evidentemente tiene información fresca, que supongo que deben hablar de tarifas también, ¿no? Así es, Chiche, buenas tardes. ¿Te conformó la reunión? Bueno, no me conformó la información, no me conformó lo que dijo. Pero estuvo bien porque, bueno, pudimos ver de primera mano lo que el gobierno va a presentar en la audiencia pública. Esto es sobre el gas. Sobre el gas, exclusivamente sobre el gas. Y tuvimos un mano a mano y algunos intercambios y preguntas y disidencias. ¿Y sobre el gas qué van a presentar, ya que vos tuviste de primera mano eso? Bueno, acá hay una cuarta readecuación, es el cuarto cuadro tarifario. Y va a estar en dos etapas. Lo que van a presentar en la audiencia del 16, que son el tarifazo inmediato al gas en todos los consumos residenciales y también del gas en boca de pozo, como los obligó la Corte. Pero después, inmediatamente en octubre, viene lo que se llama la audiencia del RTI. La tarifa corta. La reestructuración tarifaria integral. Y ellos allí van con un proyecto de cinco años. Entonces, lo que nos anunció Aranguren es que en boca de pozo, el gas ahora se va a elevar a unos cuatro dólares el millón de BTU, que es la medida internacional. Y llegamos en el 2019 con aumentos semestrales a 6,78. Bueno, este es el gran punto de discusión, el gran punto de disidencia y el gran punto que en un aspecto condiciona toda la economía argentina. Pero a ver, porque cuando vos me hablas del millón de BTU y de boca de pozo, no me decís nada. Yo lo que quiero saber es el que tiene un horno para pizza, a la señora que cocina en su casa, que va a tener el invierno, necesita la calefacción, o a la empresa que es gas dependiente. Digo, ¿qué significa eso? Bueno, para la señora... Porque vos hace un proyecto en la Argentina cinco años, son diez siglos. Exacto. Cinco años, en la Argentina. Pero, bueno, es que el tema es así. A partir del boca de pozo, después viene un aumento en el transporte, aumento en la red de distribución. A la señora este inmediata boleta le va a llegar con un 237% de aumento. Sí, señor. Después vienen aumentos semestrales. Por ejemplo, el primer semestre del año que viene, 30%. Cuando ya el ministro Prat-Gay anunció que él pretende paritarias del 15% para el año que viene, porque dice que cae la inflación y lo que fuera. Es decir, que el aumento tarifario a la señora le va a ir ganando todo el tiempo a la readecuación salarial o jubilatoria. Bueno, este año no te cuento. Es una incompatibilidad total. Este es otro de los temas que le planteamos. El tema de por qué, habiendo un costo de 1,9, vamos a pagar hasta 6,78 en tres años, que es el costo hoy de importación, pero no el costo de producción nacional. ¿Y qué explico para eso? Que no tenemos inversiones y que como resultado de que las tarifas han estado manejadas, las empresas no han invertido en exploración y para que inviertan en exploración, inviertan en pozos y extraigan, hay que darles el incentivo de un precio. Es decir que la conclusión, le dije a Aranguren, en 20 años de privatización petrolera y del gas, son las mismas operadoras, las mismas empresas, hemos fracasado en el sistema y nos hemos quedado sin gas y sin petróleo. Y ahora le vamos a dar, por intermedio de la tarifa del usuario, el dinero para que inviertan. Y ellas, ¿qué papel juegan? Sí, bueno, digamos, planteado en esos términos. El subsidio era para pagar, en el caso de las distribuidoras, los sueldos. Las dos distribuidoras grandes... Donde está sentado vos, está Polino, que dice, nunca explicaron dónde está la plata. Porque a lo mejor es cierto. A lo mejor lo que dice... Es muy conocido eso. Pero, Chiche, y aquí le digo al señor economista... El señor economista es Mesadri. Mesadri. Lo decís con... No, lo digo con gran respeto. Espera, está obvio. El tema, lo discutí con Aranguren. ¿Dónde fueron los 30.000 millones de dólares que han recibido las operadoras en subsidio en 15 años? Porque el usuario residencial tuvo la tarifa reducida. Pero venía con un cartel que decía tarifa subsidiada. La empresa no cobraba la tarifa reducida. La empresa cobraba otra tarifa entera. Y ahí quiero ir un poquito. Usted conoce el mercado eléctrico. Hoy estamos discutiendo el gas de cada viernes que viene. Pero el mercado eléctrico. Edenor, el grupo Middling, una pequeña empresa hace 20 años atrás, ahora acaba de comprar los activos de Petrobras, Pampa Energía, el grupo Middling. Ahora subieron ayer las acciones 7% en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque la corte dijo no me meto en el tarifazo eléctrico. Esta gente ha hecho caja y ha hecho una evolución patrimonial a partir de la operatoria de Edenor. Con Edesur no es diferente porque el año pasado tuvieron una ganancia muy importante en el balance. Es decir, ellos han seguido ganando plata. Y la inversión en redes de distribución es muy claro que está obsoleta y que es muy mínima. Y en el tema del gas, ayer se lo dije a Arangure, en la provincia de Buenos Aires, que conozco. Vos, Chiche, querés el del gas traerlo a la puerta de tu casa. Tenés que agarparlo. Lo pedís y si son mil metros, mil metros lo pagás vos o todos los frentistas que están en los mil metros. Vos pagás la obra, que se la dan a una tercerizada de Metrogas. Conozco la historia. Y después firmás que es propiedad del Estado. Termina todo y firmás propiedad del Estado. Y después tenés que conectar el gas a tu casa. No, es propiedad de la empresa. O de la empresa. Creo que es del Estado. Pero bueno, pongamos. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la inversión de estas operadoras de distribución, de transporte? Y luego, la inversión de las exploradoras, de las que tienen que extraer el gas. Porque yo les cité, el costo del gas más o menos se conoce, Chiche. Vos dijiste, no lo sabemos. No lo sabemos, a ciencia cierta. Ahora, por ejemplo, yo les cité que el precio en boca de pozo del petróleo, según el gerente financiero de YPF de Sociedad Anónima, se lo explicó a los accionistas, es 12,2 dólares el barril. Cuando estamos pagando, de 55 a 67. Y el precio del gas, según expertos, se citó en el debate de la Fundación Bariloche, 1,9 en boca de pozo en la Argentina. Hay un precio de referencia al mercado internacional, que son los 2,75 en un punto de Estados Unidos, que es lo que se usa... Sí, como referencia. Como referencia al mercado internacional. Porque hoy es transable el gas. En otro momento no, porque era solo un gasoducto. En este momento están los barcos y todo lo demás, que agregan mucho costo. Pero nosotros tenemos que llegar al autoabastecimiento porque tenemos reservas. El problema es que ahora le piden al usuario que ponga la inversión mediante un tarifazo, sin abrir las cuentas de dónde fue la plata. Esa es una cosa de lo que dice Pitrón, la que es cierta. Se utilizó como un elemento político. Pero, o sea, que ese dinero, que fundamentalmente es el dinero del combustible, eso no iba a ir a la... Ahora, mensaje. Una cosa. Debido no se presentó al debate. No. Tenía que estar con la langura. No fue, se borró. Mandó una cartita. Y decía que era falso que durante su mandato se habían invertido 21.000 millones de dólares en generación. Sí. Bueno, pongamos que sí, aparte de los sobreprecios de José López, esa plata, ¿quién la puso? ¿La pusieron las empresas de los subsidios? No, el Estado. No, no, no. Esta es la realidad. Vamos por partes. No es que el sistema durante la época de Vido no se haya hecho cosas. Lo que se hizo es ir corriendo detrás de la demanda. Vos tal de que cuando ahora tenemos una situación de pico, de calor o de pico, de frío, no hay suficientemente, no hay suficientes equipos. O sea, la energía, la capacidad disponible para generar creció menos que la demanda. Ese es el tema. No, lógico. Cuando llegan momentos, es decir, el señor de Vido no puede decir que él mantuvo el sistema intacto. Pero ahí hay varias cosas. La plata la puso el Estado, la mayoría de las centrales son térmicas. No, no, le estoy diciendo que no es... Bueno, que la retuvo, que era lo que retuvo, pero puso el Estado. No es un detalle. El Estado había retenido esa plata de las empresas. No, no es un detalle. No, no es un detalle, pero de cualquier modo, digo, siempre yo utilizo lo mismo. Bueno, en el final de toda esa historia hay gente que la está pagando y la está sufriendo, digo, porque esto es lo que pasa, digamos, desgraciadamente termina ahí. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Los salarios y jubilaciones de los últimos 12 años han estado adaptados a las tarifas bajas. Sí. Una vez Cristina en la bolsa de valores le dijo, no se rajen las vestiduras porque yo a ustedes les garantizo transporte barato de la fuerza de trabajo. Y ellos pagaban salarios baratos de gente que tenía subsidio para transportarse, subsidio en el gas, subsidio en la luz. Entonces también hay que compatibilizar... No baratos, baratos para la Argentina, no baratos internacionalmente para que, digamos, se puedan exportar los productos. Porque vos hablás con el presidente y dices, el costo de la mano de obra es caro. Pero el promedio salarial que tenemos en la Argentina está en menos de la mitad de una canasta familiar. Bueno, ahí el Partido Obrero tiene una plataforma. Pero hay que saber cuánto valen las cosas. Hay que saber cuánto valen y el Partido Obrero tiene una posición muy clara. Magnífico. De que el país tiene que manejar soberanamente sus recursos energéticos, son estratégicos, no son renovables. Bueno, sí que hay que privatizar, hay que estatizar las empresas. Totalmente. Y si yo contrato una multinacional, porque no tengo tecnología, no tengo remedio, con una ganancia razonable, pero manejado por el Estado. No es lo que ocurre. Se le está dando la reserva al manejo. ¿Me sabe? ¿Estás de acuerdo vos con eso? Repsol exportó lo que quiso. Yo lo que creo es que la Argentina no tiene suficiente capital para eso. Sin esos recursos yo no puedo sacar el petróleo, ni el gas. Ahora, las reglas de juego las pongo yo. Estas reglas de hoy son que ellos sean dueños de nuestras reservas y por lo tanto de nuestra economía. Esto es un tema a discutir, pero hay que tener eso muy en claro, porque no nos alcanzan los recursos para hacerlo eso. No, no hace falta. Bueno, de hecho no podés hacer vaca muerta porque no hay plata. Vaca muerta solo son alrededor de 15 mil millones de dólares por año, para que la Argentina pueda llegar no solo a tener gas, sino a exportar gas. En una acumulación que empezó Mosconi, pudimos montar YPF. Después la rematamos, ¿me sabe? Esta es la realidad. Hemos tenido un retroceso histórico y hay un ahorro nacional, hay un ahorro nacional que no se invierte en eso, está en la bicicleta. Para atrás no se arregla nada. Estamos claros, Chiche, ahora hoy hay un ahorro nacional, pero está invertido en bicicleta, no en fierro, no en infraestructura, no en petróleo.